El 1 de julio de 1867 se firmó el Constitution Act, con él tres provincias se convertirían en un mismo país bajo el nombre de Canadá. Nueva Escocia, Nueva Brunswick y la provincia de Canadá, formada por Ontario y Quebec, acordaron unirse y formar una federación, siendo una colonia británica, Canadá tenía control político y gubernamental de sus asuntos. El parlamento británico tenía control solo sobre ciertas áreas como las relaciones internacionales, la defensa nacional y los cambios constitucionales. Al pasar el tiempo, Canadá fue más independiente hasta convertirse en un Estado, con el Acto Constitucional de 1982, que sirvió para nacionalizar su constitución propia. Hoy lo conocemos como Canadaday, es decir, el Día de Canadá. Por muchas décadas fue celebrada como el Día del Dominio. No fue sino hasta 1982, como parte de las reformas de Pierre Elliott Trudeau, que incluyó la repatriación de la constitución que se nombró el Día de Canadá, donde se organizan fiestas, desfiles, en el que muchas veces acuden dirigentes importantes. Pero esta vez, les voy a contar un poco sobre mi experiencia de vivir al Cano de Rey en la capital del país, Ottawa. Ahí, miles de personas acudieron a festejar el cumpleaños de Canadá, todos vestidos de rojo y blanco, con banderas del país por todos lados, y llenos de una vibra muy bonita. Todos felices y disfrutando de su día en diversas actividades que son organizadas alrededor del parlamento, como shows, demostraciones, actividades recreativas y conciertos. Ah, y se me olvidaba, lo que no podía faltar, juegos artificiales para cerrar el día. Canadá es un país lleno de diversidad cultural, podrás encontrar a gente de todo el mundo, pero lo más bonito de ese país es la calidad con la que te reciben, seas del país que seas. Y si hay algo que me encanta de ese país, es que además de ser hermoso, una vez que lo hayas visitado y hayas disfrutado de grandes experiencias, ten por seguro que te dejará una marca imborrable del corazón. Eres un país maravilloso, Canadá, y aunque ya no sea primero de julio, siempre es buen momento para decir ¡Happy Canada Day!